Hoy te extrañé más de lo que pude darte Soñé tu piel más de lo que imaginé Nada es igual, aunque trate de cambiarlo Puedo volar y volar sin dirección Condenado a morir de amor y yo que sé Solo quise devolverte la fe Nada es igual, sigo siendo lo que soy Salí a caminar y te encontré Lejos, lejos Salí a caminar y te encontré Lejos, lejos Creo saber dónde volveré a buscarte En lo más profundo de mí guardo un lugar Que refugia una ilusión Yo sé que existe solo un punto en el mar Donde rescatar la llave de tu corazón No voy a descansar hasta que puedas ver Y puedas creer una vez más en lo que doy Salí a caminar y te encontré Salí a caminar y te encontré Lejos, lejos Lejos, lejos, lejos Puedo imaginármelo Puedo imaginármelo Fue como una bala en el corazón Puedo imaginármelo Pero sé que volveré Pero sé que volveré Lejos, lejos Salí a caminar y te encontré Lejos, lejos Lejos, lejos Salí a caminar Salí a caminar y te encontré Lejos, lejos Salí a caminar y te encontré Lejos, lejos Lejos, salí a caminar y te encontré lejos, lejos, salí a caminar y te encontré lejos, lejos, lejos. Salí a caminar y te encontré lejos, 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 lejos. Salí a caminar y te encontré lejos, 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 le